Y otro de los mejores carnavales del suroccidente del país se vive en el municipio de Bolívar, Cauca. Allí cada año llegan miles de turistas para disfrutar de diferentes desfiles artísticos, como el de comparsas que se llevó a cabo esta tarde. La fiebre de la selección colombiana y del Mundial de Fútbol de Rusia 2018 fue una de las comparsas más aplaudidas de este desfile. Son personajes en caricatura, elaboración dos meses, y como ustedes la gente está feliz porque estamos en Bolívar, estamos unidos y contentos. La diversidad de flora y fauna de la región, el respeto animal y la cultura ciudadana, también motivaron a los artesanos. Invitamos a todos los colombianos al carnaval de Bolívar, Cauca. Es un carnaval lleno de paz, es un carnaval que se va a disfrutar mucho y los invitamos a que lo disfruten en compañía de nosotros. De esta colorida fiesta también se destacan los niños y los tradicionales mitos y leyendas. Es importantísimo resaltar el talento y el arte, el esfuerzo, la dedicación que le dedican durante el año los artesanos. El carnaval continuará con el tradicional desfile de carrozas móviles y la elevación de globos en el que Bolívar es Guinness Record.